bienvenidos a un nuevo vídeo y ya estamos aquí donde nos quedamos antes de V ahora vamos a ver si el VHS que me encontramos en el capítulo anterior a ver que nos dice Dios mío si cuentas esto sé que no puedo esperar mucho notas lo ocurrido de lo que hice pero solo quiero que sepas que no era yo yo no sé lo que pasó tengo tantas cosas que explicar ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte jovencita! Es la loca de antes de... del comedor ¡Ah! 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 ¡Que vuelva a cogerle! bien pues parece que no se nos escaparece de la loca por aquí mamá vamos a ver vamos a ver bien esta puerta a ver si podemos coger algo ¡Madre! se nos ha cerrado la puerta en las narices nunca mejor dicho a ver a ver pues sigamos pues sigamos por aquí velas y más velas y más velas y más velas oye cuantos traduzores oye cuantos traduzores ¿no? hostias esto me da yuyu eh ¿no? 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 romperme la cabeza por tus mierdas ni... no sabía debo esconderme debo esconderme ¿por qué me haces pasar por esto? ¿qué he hecho yo para merecerme esto? te he invitado te he invitado a mi casa te he dado de comer ¿no? ¿no? no. no te entiendo ¿esto es una veintiún? ehh... parece que se ha marchado por ahí no vamos a ir ¿eh? ¿se va? ¿eh? joder ¿que cuadro más extraño? Uy, joder, me asunto yo, yo solo. Bien. Un armario. Voy hasta atrás de aquí. No, no podía ser más fácil escaparnos de ellos, ¿eh? Sí, lo que tú hizo, estáis tramando. Sé que sois cómplices. ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? Sí, sí, sí. No, 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 no vengas aquí. Que viene, que viene, que viene. No, 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 no. No, 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 no. Ay, que nos ve. Bueno, esa llena es preciosa. Que es uno de estos pepinitos. Voy a alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos. Con estas familias está bastante mal, ¿eh? Lárgate. ¡Abrimos nuestro hogar! ¡Abrimos nuestros corazones! ¡¿Y qué haces tú?! Creo que me estoy arrasando mucho. Voy a coger esto. Bueno, así. Si me da en cuenta que eso es el pico, creo. Algo así, ¿no? A ver, ahora. Al revés. Parece algo así, ¿no? Me vamos tirando hacia aquí, puede ser. Creo que es el pico. Algo... No. No, el cuadro no. Ahora sí, creo que es así. O uno, un poco más. Ahora sí, vale. ¡Hala! 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 No, que faltaría, eh. Qué largo ha sido esto, eh. Me, me da... Ella te quiere. Quiere que seamos una familia, maldita sea. Lo sabía. Yo iba a decir que me daba, pero todavía no se me ha escapado de ella. ¡Todo lo que te pedimos es que aceptes un puto regalo! ¿Pero cómo se teletransporta esta? Si está de otro lado. Que viene, que viene. ¡Te queremos! ¡Es que no lo ves! ¡Abrázanos! Hay muchos enigmas por resolver y no me estás prestando atención. No, 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 no. Ni se te ocurra ignorar tu parte de la culpa. Por ahí no hay salida, señorita. ¿Y cómo nos ha visto? ¿Usted ve de espaldas? Parece ser parte de algún tipo de maquinaria. No hay salida como alguien. Eh... Aquí, aquí. ¡Un puto! No... No, no, no... No, yo estaba... ¡Oh! ¿A dónde crees que vas? ¡Lo sabía! por favor ayúdame 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 sabía sabía que iba a pasar no, que no se iba a pillar por uno, voy a ir ahí en el trozo de hecho en ese trozo de... no puedo... no me acabo ya ahora, ahora... esta cargando oh, pues termina de cargar una santa vez, no? vamo! termina! ahora, y ahora, ahora que te han hecho, mía? jaja, vete solo algo malo, por seguro a ver si... por aqui ya lo hago ok ok bueno, vale pues sigue el problema que pone 2 de octubre finalmente he conseguido drenar el agua la casa esta bien, pero la antigua ha sufrido muchos daños lucas esta dando el cuñazo con... con no se que barco enorme que... ha estancado en el pantano bueno, si es verdad mejor se irá a informar a la parroquia e iré a verlo mañana pues no oculta nada mas joder joder, que gusto me han dado esta rota a ver, que esto no, otra cabeza a ver fórbola fórbola yo no se porque sirve la fórbola la verdad ahora estoy muy feliz todavía nos falta una cabeza mas para conseguir para poder salir a la calle margarine 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 saca el jipi de mierda ese que conocimos del salón y llévalo al área de procesamiento eh moneda antigua un escopeta en esta habitación no sabía que no íbamos a poner el audio a ver con... no, no, ya ves, con el audio, nada creo que un poco tenemos que conseguir la llave de esta habitación ah, cerrado, vamos a poder echarlo, por aquí venimos a ver es bien, cuánta medicina eh, no sé si tiene algo para comer o nada no, vale, me falta ah, estoy venido o sea, es relativamente bien bueno, interesante es relativamente no sé de algo joder, no he hecho nada, de nada, de nada después ese es el piso que va a haber alguien detrás una estatua de madera eh, hay un montón de... no quiero saber pero... a ver a ver ah, esta supongo que es para... para los... a ver, a ver a ver bueno, tiene que esto lo vi a ver a ver la moneda antigua es la hostia te aseguro que es mejor que morir a ver mi pequeña nos ha bendecido bueno, aquí dejamos este episodio y... 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 dá... dásele a like y compartir hasta la próxima conmigo